Next Noticias siempre cumpliendo con su responsabilidad de llevar las dos caras, las dos partes. Justamente nos acompañan los vecinos invasores de Pedregal. Está con nosotros Vicente Ortega, él es residente del área y también el coordinador del movimiento comunal de Frenadeso, Jorge Guzmán, a quienes les damos la bienvenida esta mañana a Next Noticias, porque ustedes sustentan que el desalojo que se dio ayer en Pedregal es ilegal. ¿Por qué es ilegal? Bueno, ante todo gracias a este medio de comunicación y en esta oportunidad vamos a felicitar a Next. Nos tomamos la atribución de Freitar a Next por el hecho de permitir la libre expresión, en este caso, a diferencia de otros pseudo medios de comunicación que no lo hacen igual y que permiten el derecho a réplica. Eso es extraordinariamente admirable lo que están haciendo y más que permiten que algunas personas se sienten a través de las cámaras a mentir. Me refiero exactamente a que es tan ilegal el lanzamiento que se dio ayer que el señor acaba de admitir que ni siquiera conocía a la corregidora. Es decir, nunca entabló un proceso formal con la corregidora y jamás fueron notificados los ocupantes. Además de eso, sí había un acercamiento. El 22 de marzo se dio una reunión, una de las tantas reuniones con la mesa interinstitucional del Estado, precisamente donde estas familias hacían parte en esa discusión y donde se pedía a los supuestos dueños que entraran en un proceso de negociación o el Estado iba a plantear una reubicación, cosa que jamás ocurrió y el lanzamiento fue totalmente por sorpresa, jamás se puso fecha como determina la ley para que las personas accedieran a desalojar por su propia cuenta, sino que fue un madrugonazo con fuerzas especiales, con todo el despliegue que se vio por televisión y además eso es la gran mentira de que fueron notificados en algún momento. Porque ayer lo sustentaba un abogado, decía que nosotros voluntariamente le pedimos que desalojaran estos terrenos privados y no atendieron ese llamado. ¿Este llamado se dio previo de los dueños de estos terrenos? Bueno, el 22 tuvimos reunido con la comisión de gobierno, si el gobierno hubiese sido serio, cosa que ha demostrado que no lo es, ahí nos hubiera informado y le hubiera informado a esta familia que había un proceso para lanzarlos una semana después, cosa que jamás ocurrió. Y si la comisión de gobierno, el viceministro Jorge González y el señor Magín Moreno, el director de Asentamiento Informal, son respetuosos y son serios y dignos de su cargo, no me dejarán mentir, ellos jamás informaron nada de esto a la población y era su deber. Quiero conversar con Vicente Ortega porque el abogado acaba de dejar títulos de estos terrenos privados en el sector de Pedregal. Y la pregunta es, primero, decirles que sentimos empatía con panameños que no tienen vivienda y que están en situaciones precarias. Pero, ¿están conscientes ustedes de que están afectando a dueños de terrenos con estas invasiones masivas que se hacen a nivel nacional? Bueno, en primer lugar, buenos días a todos. Queremos darle gracias también por la cobertura que están dando. En primer lugar, tenemos que ver que nosotros entramos luego de que... Ellos están intentando sustentar que son dueños de la propiedad, ciertamente, ¿verdad? Pero, lamentablemente, se supone que nosotros, la comunidad, entramos en una mesa para buscar una alternativa. La pregunta es, ¿están conscientes de que están invadiendo propiedad privada? La que está titulada. Exactamente. O sea, eso es lo que dice, que están tituladas. O sea, ¿ustedes desconfían de que esté titulada? Pero a nosotros no nos han mostrado los documentos. Estos documentos que tenemos aquí, que el abogado mostró hace poco a ustedes, no se los han mostrado. A nosotros no nos los han mostrado. No los han visto. No los hemos visto. O sea, ¿ustedes creen que esas tierras no tienen dueños y las invaden? No, esas tierras nosotros las tomamos porque esas tierras tienen más de 30 años. 30 años de no ser trabajadas. Aparte de lo que dijo el señor, Enante, que hay moradores que están custodiando las tierras. Eso es falso. ¿Tampoco tenían? Solamente, si ciertamente, solamente se puede ubicar a una persona. Que él también fue ilegalmente, ingresó ilegalmente a la propiedad. Que luego, de luego, que la gente había invadido, entonces, ¿qué sucedió? Que ellos cercaron un terreno alegando de que ese terreno era de él. Pero, sin embargo, pues hay un acuerdo entre él y los propietarios, los supuestos propietarios, de que realmente, pues, este... Hasta el momento, ya le digo, nosotros no tenemos documentos. Nosotros hemos ido a los registros y se están saliendo los dueños. Pero, ¿dónde están los documentos? Ayer solamente se le dio lectura, ayer se le dio lectura a una resolución. En ningún momento se presentaron los documentos de la resolución de que se iba a hacer el desalojo. Ahora, ¿ustedes qué piden? Porque han sacado por lo menos a un 80 o 60 por ciento, decía el abogado, ¿y qué van a hacer ustedes? Bueno, en primer lugar, ha sido una irresponsabilidad de parte del gobierno, de parte... O sea, se ha violado... Miren, ciertamente los dueños están tratando de defenderse, están tratando de defenderse. Y están en su derecho de defenderse, pero tienen que usar los recursos de la ley. O sea, ustedes tienen que presentar los documentos. Pero, ¿dónde está la ilegalidad? Porque ustedes invaden terrenos que tienen dueños y ellos hacen un desalojo que es ilegal. O sea, estamos hablando de que estamos sustentando con una ilegalidad otra ilegalidad. Claro, es que además de eso, las mal llamadas invasiones no son más que las consecuencias de una muy mala administración de los recursos del Estado, o sea, de los recursos de la nación. ¿Quién es responsable aquí? ¿El gobierno que no da...? En este caso, el gobierno es el directo responsable, porque es que hablan de los famosos techos de esperanza, pero ¿a quién llega ese proyecto de techos de esperanza? O sea, ¿ustedes aceptarían ser removidos y dejar esta propiedad que tiene dueños? Lo triste es que no ha habido propuesta de reubicación en tantas meses de diálogo y conversación con el Estado. No había una propuesta de reubicación. A sabiendas de lo que estaba pasando, se mantuvieron callados. Inclusive nosotros le insistimos mucho al señor Magín Moreno, a la licenciada Anais Marín y al señor Jorge González en mesas de conversaciones, de que tenían que hacer un censo y una evaluación social a esta población para estar seguros quiénes realmente necesitaban la vivienda y plantearle una solución habitacional antes que esto ocurriera. Dos cositas rápidamente. ¿Cómo hacen ustedes con los servicios básicos? ¿Cómo tienen luz? ¿Cómo tienen agua? Porque ayer se vio incluso hasta una vivienda que tenía aire acondicionado. ¿Cómo hacen ustedes para tener luz y agua en un terreno que ha sido invadido? Bueno, la solidaridad con las otras comunidades. Es decir, ¿otras barriadas les comparten luz o ustedes están infringiendo la ley y están pasando algunos cables por ahí? Hasta el momento nosotros tratamos de recibir apoyo de parte de la comunidad. ¿Es voluntario? ¿Las otras comunidades le están donando luz y agua a ustedes? El agua también están siendo apoyados por miembros de las otras comunidades para que nosotros tengamos agua. Don Jorge, ustedes van a tomar acciones. Tienen hoy una conferencia de prensa ya para finalizar a las 10 de la mañana. ¿Qué van a hacer? ¿Dónde se van a ubicar estas personas en tanto? El Movimiento Comunal Nacional Federico Brito, en parte de Frenadeso, hoy está invitado a una conferencia de prensa que tiene Frenadeso para denunciar esta y todas las anomalías e injusticias que está cometiendo el actual gobierno. El Movimiento Comunal por sí tiene planteado llevar adelante una marcha hoy a la Presidencia de la República para que responsablemente el señor Varel y su equipo de trabajo respondan ante esta familia que han tirado a la calle. Dos colegas detenidas también. Y lo otro es, bueno, volviendo a lo que es la libertad de información y de informarse, ayer no permitieron la llegada de los medios de comunicación al sitio porque estaban cometiendo ilegalidad y sí estaban cometiendo actos de violencia. Y además eso detienen a dos compañeras nuestras en el ejercicio de informar a la población, de tratar de recoger información para transmitir información verídica a la comunidad, a la compañera Dilek y a la compañera Marlene, que son ambas con licencia de locución y estudiantes de periodismo que trataban de hacer su trabajo. La policía las detiene, las torturan en el momento de la detención con las esposas y son llevadas ilegalmente a cuarteles. Y vamos a estar muy, muy pendientes a esta lucha. Aquí Next Noticias tratando pues las dos partes tras este desalojo masivo en el sector de Pedregal. Seguimos.